Hola Javier, todo la era, una mañana de priguisas que te estén a caudar Va a salir temprano al campo, a la verdad comparte Marisma de soñar, hombre de caballo marimeño De la que estoy enamorado, la tierra de los poderos y buenos aficionados Ay, dime tú si no es bonito, pararte pa' contemplar Pararte pa' contemplar, dime tú si no es bonito, pararte pa' contemplar Ciervo y damos corriendo a su antojo y libertad A su antojo y libertad, yo arriba de mi caballo viví su muerte etrina No hay etapa más campera, no me voy a contemplar Marisma de soñar, hombre de caballo marimeño De la que estoy enamorado, la tierra de los poderos y buenos aficionados Gracias por ver el video